Yo no he nacido para sufrir Yo no he nacido para la luna Solo te digo, oye, ingrata No te juengues con mi cariño Solo te digo, oye, ingrata No te juengues con mi cariño Era una noche de luna Yo te entregué toda mi vida Era una noche de luna Yo te entregué toda mi vida Solo pensando en nuestro guapo Yo te entregué todo mi cariño Solo pensando en nuestro guapo Yo te entregué todo mi cariño Así vamos Por las rutas de novelas Ríder Ortiz Medina Y por Trinidad Tobago Walter Juan Paz Yo no sé ni cómo Cuando tú llegaste a mi vida Yo no sé ni cómo Cuando tú llegaste a mi vida Después de tantas promesas Ahora piensas alejarte Después de tantas ilusiones Ahora piensas olvidarme Solo te digo, ingrata No juengues con el amor Porque el amor traicionero Solito se ha de quedar Solo te digo, ingrata No juengues con el amor Porque el amor traicionero Solito se ha de quedar No juengues con el amor